Bueno, con los chicos de 3º A quisimos representar el proceso de construcción del Estado-Nación. Con los primeros intentos de construcción del Estado, desde 1810, con después lo que sucede en la historia argentina en el gobierno de Rosas y el fin, ya la construcción del Estado-Nación. Los chicos han trabajado todo el año haciendo hincapié en la historia argentina, la historia argentina siglo XIX, y hemos realizado tres maquetas que simbolizan lo que es la construcción del Estado-Nación. ¿Qué es? Una maqueta significa el cabildo, el cabildo como aquella institución colonial que va a ser el escenario donde se va a realizar la primera junta de gobierno, donde comienzan lo que son los primeros intentos de construir el Estado-Nación en Argentina. Entonces tenemos una maqueta del cabildo. Luego trabajamos la época de Rosas, en las cuales ellos trabajamos distintos aspectos del rosismo y de todos los temas que trabajamos, también hicimos hincapié en lo que es la postura argentina con respecto a la dominación extranjera o la relación con los países europeos, en este caso Francia e Inglaterra. Y como este mes hay un feriado, que poca gente sabe lo que es, que es la Vuelta de Obligado, los chicos han hecho una maqueta que representa la batalla de la Vuelta de Obligado donde Argentina marca su soberanía frente al avance inglés y francés del siglo XIX. Es decir que la gente que se acerca, además de apreciar el trabajo y charlar un poco con los chicos, también puede intervizarse algo de la historia de nuestro país, aquellos que por ahí no lo tienen tan claro, Vanessa, ¿verdad? Totalmente. Y luego, dentro de todo este proceso histórico en el cual hay una lucha de militarios federales que marca el siglo XIX, hemos marcado, realizado un edificio que es como uno de los edificios centrales del país y marca en sí el proceso histórico en su culmen de la construcción, que es la Casa Rosada. Entonces también los chicos han hecho una maqueta ya entrando en lo que es el proceso, la construcción del Estado-Nación, como la Casa Rosada, como edificio, uno de los edificios históricos emblemáticos en el proceso de formación del Estado-Argentino. La gente me imagino que se acerca, que pregunta, que interactúa con vos y con los chicos, ¿no? Sí, en realidad los chicos son los que lo han hecho, ellos son los que hicieron las maquetas y el trabajo es pura, exclusivamente de ellos. Yo les dije la idea, les dije que podríamos hacer algo, planteamos de los temas que habíamos visto, que es lo más significativo y la verdad que salió esto. Así que es para aplaudir a Tercero A que la verdad ha trabajado muchísimo con estas maquetas en grupos. ¿Qué expectativa para esta muestra, para este nuevo desafío de la IPEA? La verdad que yo creo que la mejor expectativa, el grupo que ha organizado la muestra con muchísimo trabajo, han recopilado publicidades, la verdad que hay mucha respuesta de los comercios en sí, de la comunidad. Así que creo que muchísima expectativa y creo que va a venir mucha gente y nos está acompañando creo el tiempo, así que bueno, la verdad que creo que es muy positiva. Bueno, y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias Alejandro por acercarte y esperamos a la comunidad que disfrute de la muestra, la sexta muestra del IPEA 239.